Hola, hoy vamos a hacer una receta de asado de tira, tira de res o simplemente costilla de res. La verdad que es un corte delicioso y lleno de sabor. En este caso la puede conseguir en mi ciudad, me pareció pues como curioso porque normalmente era muy escasa y viene en esta presentación. Ya viene cortado, así bien delgadito, como le dicen los argentinos, banderita. Pero va a ser más fácil de poner el asador, mucho más rápido, no como el costillar grueso, es que toma más trabajo, ya sea fuego lento. Acá lo voy a sacar de la bolsa y este primer trozo venía como con un pedazo grande de carne. Ahí fui sacando los otros y ya estaban mucho mejor personados, pues exactamente igual en tamaño a todos. Voy a utilizar como la mitad nomás del paquete, con esto sería suficiente como para unas tres personas adultas. Ahí está, lo voy a desprender como ese trozo de carne que tiene como un diafragma, es carne y dos capas de grasa. Eso también lo podemos hacer de ponerle sal, en este caso tengo sal kosher, que es la que siempre te recomiendo para todos los asados. Lo que tiene, le vamos a poner por ambos lados y que se empiece a disolver. Como todo corte de carne, ya lo tenía pues fuera de la nevera, se recomienda pues sacarlo una hora antes para que no esté muy frío. Y lo mismo con el asador, que esté limpio, engrasado y caliente. Ahí está, van al fuego. La primera parte que voy a poner va a ser el hueso, que es la que va a tardar más. Entonces lo pones y me tocó apoyarlos uno tras otro, porque la verdad pues lo que había disponible era un hueso muy delgado. El acompañante en este caso va a ser un tomate relleno de queso roquefort o queso azul con unas migadas de pan. Muy sencillo y muy rico. Ahí lo partes, pues le hice como un corte de cruz y ya con una cuchara lo voy a quitar todo el relleno. Bueno, yo te quiero recordar que esta carne es nacional, pues son novillos de Colombia. Nada de traída del extranjero, pues que eso sí estaba disponible desde mucho antes, pero ¿a qué precio? Esto fue la verdad, salió muy barato, 36 mil pesos, son alrededor de 11 dólares. Y respecto al fuego, esto va a ir a fuego bajo, sobre todo la parte inicial del hueso, para que no nos vaya a quemar. Ahora que veo que el hueso está sangrando, ese es el momento exacto para voltearlo. Mira, vamos a terminar de cocinar la otra capa, solo nos quedaría pendiente como la parte superior. También aproveché para poner al fuego, le eché pues un poquito de sal a ese trozo de carne que le habíamos quitado a la primera costilla. Quedando muy bueno. La verdad que esto se considera pues como una chura o un corte como de tercera categoría del novillo, pero es delicioso. Acabo de poner el tomate para que se empiece a cocinar por dentro, igual que la tapa. Y eso nos va a ayudar a que cuando le pongamos el queso, se derrita mucho más fácil. Mira que acá ya está en el momento en que los voy a apoyar la parte de arriba, que es la que no se había cocinado. Ahí está. Y el tomate, ahora vamos a ponerle lo que es el queso azul y el pan rallado, pan francés en este caso. Este tipo de costilla de res solo la vas a conseguir en carnicerías premium, pero mira que es un corte nacional, eso hace que su precio baje. Pero no, ni si te ocurre que es una carnicería tradicional o supermercado, porque vas a conseguir costilla de res con el hueso súper grande y trozos grandes de carne que son incomubles para hacerlo en un asador. Se utilizan en cocciones largas o estofados. Esta sí te permite hacer eso, porque está el novillo despostado a su manera. Bueno, esto ya está. Vamos a partirlo. El término de esto, tres cuartos. O término medio. Eso se hace muy rápido, lo que más demora es el hueso. Mira el color. Y el sabor, mira lo que es delicioso. Bueno, yo les quiero hablar un poquito sobre el asado de tira. Usualmente ibas a una carnicería acá en Colombia y no la conseguías. A menos que fuera huesa importada de Estados Unidos, de Argentina, de Uruguay. Ahora sí. Pero hoy en día lo conseguimos. Estas carnicerías premium ya tienen sus propios novillos y los despostan a su manera. Lo que más, pues para mí es más importante era ver como el tamaño del hueso. Que no fuera una vaca vieja o un novillo pues muy viejo. Pero que era moderado, el tamaño del hueso estaba bien. No comparable pues con lo que hacen los argentinos o los uruguayos. Es que el hueso es súper chiquito. Eso es pues calidad. Y además ellos también tienen otra raza de novillo que es el Aberdeen Angus. Que es súper común allá. Y nosotros acá utilizamos el Angus Brangus. Es una mezcla de Brahman y Angus. Comiendo los pastos nuestros y las zonas. A veces los novillos están en montaña, otros están en el Valle del Sinú. Que es una parte plana, entonces se mueven menos. Pero la verdad, muy buen resultado. Además el costo que tiene. Son 11 dólares. Y pues si lo puedes conseguir. Entonces puedes ir a un asado y poner esto como para el inicio. Como para unos chorizos, unas morcillas. Y a todo el mundo le va a gustar. No es la carne más suave pues como un solomito. O las otras pues que son carnes más magras. Y más blandas. Pero la verdad tiene muy buen sabor. Y yo te la recomiendo. Entonces ya sabes. Y dame un like, suscríbete. Todo eso me sirve a mí mucho. Y le damos más continuidad al canal. Nos vemos en el próximo video. Chao.